¡Hola chicos! Mi nombre es Mare del Star Wars Fan Club Quito y esta vez quiero mandar un saludo al Star Wars Fan Club de Uruguay en su tercera temporada. ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Bye! ¿Qué hubo People's Traburiana? ¿Cómo les va? ¿Qué se cuentan? ¿Qué dice esa galaxia? Les saluda Cristina Vega del Star Wars Fan Club Quito y en esta ocasión queremos mandar un saludo muy especial al Fan Club Star Wars Uruguay en esta tercera temporada. ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Hola! Soy Nico, integrante del Star Wars Fan Club Quito y quiero saludar a nuestros amigos de Fan Club Star Wars Uruguay en su tercera temporada. ¡Que la fuerza los acompañe y tengan muchos éxitos siempre! ¡Hola! ¡Hola! Soy Mario Y Michu Somos miembros del Star Wars Fan Club Team Y queremos enviar un enorme saludo a todos los miembros del Star Wars Fan Club Uruguay. Temporada 3 ¡Hola a todos! Saludos desde Colombia para el Fan Club de Star Wars en Uruguay en esta temporada 3. ¡Que la fuerza los acompañe y que sean muchas más temporadas! ¡Hola Fan Club de Star Wars! Somos FF Action Y queremos desearlos feliz aniversario y todo lo mejor para esta temporada 3. ¡Que la fuerza los acompañe siempre! ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Ers done! ¡Es fácil hacer mi